La Conferencia Episcopal Ecuatoriana nos invita a vivir la novena de Navidad en familia, a la luz de los mensajes del Papa Francisco. A preparar nuestro corazón para que en él nazca ese Dios que es amor, que viene a salvar y a sanar nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Eres tú, Jesús, el Hijo que me hace hijo. Me amas como soy, no como yo me creo que soy, yo lo sé. Al abrazarte, niño del pesebre, abrazo de nuevo mi vida. Acogiéndote a ti, pan de vida, también yo quiero entregar mi vida. Amén. Segundo día, María. María se levantó y partió sin demora. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. María se levantó y partió sin demora a la región montañosa, a una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Palabra del Señor. Reflexión. Que María, la humilde esclava del Señor, nos ayude a tener un corazón disponible para ponernos en camino y decir siempre sí al mandato misionero que Jesús nos dejó. Vayan por todo el mundo, proclamen y anuncien la palabra del Señor con valentía, sin excluir a nadie en clave de sinodalidad. Mensaje del Papa Francisco. María se dejó interpelar por la necesidad de su prima anciana. Pensaba más en los demás que en sí misma. Ante una necesidad concreta y urgente, hay que actuar con rapidez. ¿Cuántas personas en el mundo están esperando la visita de alguien que los atienda? Compromiso. Que así como el mensaje del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud nos invita a estar atentos a las necesidades de los demás, podamos visitar a una persona concreta que nos necesite. Oración final Padre Santo, estamos aquí ante ti para alabarte y agradecerte el grandón de la familia. Te pedimos por las familias que pasan por dificultades y sufrimientos, por enfermedad o aprietos que sólo tú conoces. Hazlas conscientes del camino de santificación al que las llamas, para que puedan experimentar tu infinita misericordia y encontrar nuevas formas de crecer en el amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre. Amén.